Me gusta ese tajo que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Me gusta ese tajo que ayer conocí Me gusta ese tajo que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Con sus lindas piernas ella me hace pensar Debo destruir la mierda de mi gran ciudad Me gusta ese tajo que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Me gusta ese tajo que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Ella me calienta, la quiero invitar a dormir